Aire para Ezequiel Zárate. Bueno, nos vamos a la zona de la costa, Beba. Exactamente. Para saludar a nuestro compañero Ezequiel Zárate, que va a continuar con una información que ya planteamos en su momento en Pasan Cosas. ¿Cómo va Eze? ¿Cómo va, Luciana? Chicos, muy buenas tardes. Un saludo para todos, exactamente. Aquí nos encontramos en Arroyo Leyes, frente a la comisaría que está ubicada a la altura de la ruta 1, kilómetro 14,5, con dos vecinas, para que nos manifiesten estos hechos de inseguridad que están viviendo todos aquí en la zona de la costa. Estamos en vivo para aire de Santa Fe. Muy buenas tardes. Bueno, cuéntanos qué están viviendo y por qué decidieron hoy reunirse aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, le agradecerles a todos por venir acompañados en este pedido. Y bueno, contarles que Arroyo Leyes creció bastante y actualmente se están viviendo muchos hechos de inseguridad, cada vez más. Al principio, bueno, ingresaban a las casas y robaban a las casas quintas, a la gente que no vivía, pero bueno, poco a poco empezó a entregar la situación y bueno, actualmente están entrando, haciendo entraderas en casas con gente a la que están viviendo. Los golpean como una situación que se dio la semana pasada o están ingresando cuando alguien sale a hacer un mandado. Hay arrebatos callejeros también. O sea, hechos que suceden en las ciudades grandes, sabíamos que no estábamos ajeno a eso, pero cada vez la situación empeora y a nosotros como vecinos nos preocupa. ¿Ha crecido el miedo por parte de ustedes? Sí, por supuesto. Mirá, yo represento a Villa Juana, que está enfrente de la Escuela 41. Hay mucha gente nueva, mucha gente nueva que vos no la conocés. El jueves pasado golpearon a unos viejitos, a unas personas adultas que tienen una carnicería a la entrada del barrio. Los golpearon, les robaron dinero, les robaron televisores, zapatillas. Y lo peor es que le pegaron un montón. Imagínate que yo salgo temprano a trabajar y tengo miedo. Tengo miedo de que pase algo. Aparte, la cantidad de gente nueva que hay, que vos no la conocés y cada uno tiene una carita que a lo mejor no es, pero vos qué sabés si no sabés quién es el que está a tu lado, mantendré tu vecino. Y la policía le pasa muy poco, te digo. Hace 15 días, 20, que ni pasan ya directamente. ¿Por eso decidieron también reunirse aquí frente a la comisaría para manifestar este inconveniente? Sí, por supuesto. A ver que puede haber alguna solución, algo para nuestro caso. Porque vinimos a un lugar tranquilo, pero se está complicando todo, ¿me entendés? ¿Cuáles creen que serían esas soluciones? Como ustedes siendo vecinos, ¿no? Y sería oportuno hacer un relevamiento de la cantidad de personas que actualmente tiene Arroyo Leyes, ya que, bueno, como expliqué antes, aumentó. Hoy la gente del IJ este lugar para vivir. Entonces, la población aumentó. Y por ahí hay... Esto es una subcomisaría, entonces tiene poco personal, pocos móviles. La zona es muy grande. No sé bien los kilómetros que abarca, pero son varios. Y, bueno, sería bueno o importante que se revea aumentar el recurso policial. Muchas gracias. Ahí escuchábamos, Luciana, a dos vecinas de aquí de Arroyo Leyes que se han reunido junto a otros más aquí frente a la comisaría, en donde la subcomisaría, en realidad, dice comisaría en el frente, pero en realidad funciona como una subcomisaría y esto también tiene algunos inconvenientes a la hora del movimiento y el personal policial que tiene aquí, como decíamos, sobre la ruta 1, a la altura del kilómetro 14,5. Aquí, desde la 17.30 están los vecinos tratando de hablar para ver qué problemas tienen y cuáles son esas ideas que pueden llegar a solucionar. Bueno, continuando con lo que ya venían contando, Beba. Exactamente. Vecinos de la zona preocupados por esta serie de hechos que antes insisten con esto, que antes no se daban y que empezaron a notar en el último tiempo con preocupación que empezaban a suceder. Y es mucha la extensión, Luci, también, porque imagínate que la comisaría está en el kilómetro 14,5 y hablábamos el otro día con gente que estaba entre el límite entre Rincón y Arroyo Leyes que es kilómetro 9. Es mucha la extensión también para cuidar en la zona. Tal cual. ¿Ese? Sí, 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 por supuesto. Es uno de los principales problemas que tienen y también en esto, ¿no? Que destacan que seguramente se trabaja en la legislatura el hecho de que es una subcomisaría. Si bien, como decíamos en el Frente dice comisaría, pero tendría cambios radicales y pueden llegar a considerarla y a cambiarla como una comisaría en cuanto a esto, ¿no? Del poco patrullaje que hay en la zona que es lo que denuncian los vecinos también. Ese, gracias. Hasta la próxima. Bueno, ahí están los vecinos frente a la subcomisaría de Arroyo Leyes. Y ojo, que todavía lo que venimos hablando también, tanto Arroyo Leyes...